Cambia de postura. A mí me parece más fácil dañar las orejas. Aprenden técnicas y destrezas necesarias para evacuar un herido. Son alumnos de enfermería y medicina y técnicos sanitarios que durante tres días conocen cómo trabajan y se desenvuelven los equipos de rescate. En este caso, los participantes rescatan a una persona que ha caído en un barranco. Para ello, crean una línea de vida, es decir, un anclaje que les dé seguridad a ellos y, sobre todo, a la víctima. Este ejercicio RECA-15 es que sepan cuando nos desplazamos fuera a otros países, a otras catástrofes, que los sanitarios tengan la capacidad de resolver pequeños problemas de escasa entidad en cuanto a rescate por sus propios medios sin necesidad de otros equipos de rescate. Estabilizar heridos en un siniestro, tranquilizarlos y preparar el traslado son técnicas que estos profesionales pueden encontrar en un terremoto, una catástrofe, pero también en un accidente con víctimas múltiples. Lo primero que se hace es aguantar el casco aquí, ¿vale?, para mantener la cabeza. Y la otra persona haría el control cervical, ¿vale? Como tenemos que ponernos con el afectado, por ejemplo, ayer que estuvimos viendo un terremoto, pues a la gente que se queda fuera, pues como tranquilizarla, el decir que, pues eso, que no le diríamos, está muy nervioso, pues hay que decirle que nosotros vemos un nerviosismo, que tranquilo. Los profesores son bomberos y profesionales sanitarios de equipos de emergencias de diferentes comunidades con larga experiencia en este campo. En el accidente donde hay muchas víctimas no trabajamos solos, ¿no?, y que es imprescindible organizarse, y en una catástrofe, un desastre internacional más. Conocen técnicas, pero también nuevas herramientas de trabajo, como esta camilla diseñada por este bombero de Alicante, para favorecer la evacuación de un herido en las mejores condiciones posibles. Me dirijo hacia la víctima con el tablero, el compañero que está en la cabeza va a dar la orden, y el compañero que tengo frente a mí, lo único que tengo que hacer es un pequeño giro, un pequeño giro, como vais a ver, hacemos un pequeño giro para colocar la tabla hasta aquí, ya, suficiente. Y ahora tenemos a la víctima envuelta en la tabla, y ahora conforme me dejo la tabla al suelo, la víctima va arriba a la tabla. La Asociación Sanitaria de Catástrofes y Accidentes Múltiples de la Comunidad Valenciana intenta cada año poner en marcha estos ejercicios para divulgar y promover conocimientos y formas de actuar en catástrofes y accidentes múltiples.